¿Por qué no me echaste antibacterial? No pueden hacer ese trato, no pueden tomar nada más. Bueno, es que la verdad por su pinta yo pensé que se me iba a comprar. Sinceramente, o sea, entonces nosotros no... Oh my gosh. Normalmente cuando vamos a una tienda, el vendedor nos suele tratar bien porque vamos a comprar. Ahora, ¿qué pasaría si ese vendedor tratara mal a todos sus clientes? Veamos. Buenas amigos de YouTube. Estamos nuevamente por acá en mi habitación, Vallenita Gaming, como ustedes pueden ver, ya que estamos haciendo transmisión todas las noches en Twitch. Así que vayan a seguirme en mi canal de Twitch y en mi canal de Juegos Adorax. Les estoy subiendo muchos videos ahí, link en la descripción. Y bueno, para no desviarnos y hablar sobre lo que trata este video de hoy, ya vieron en la intro animada que hicimos al principio. No sé si ustedes, pero yo he sido víctima de un mal servicio cuando voy a un lugar, no siempre. Hay veces de que el vendedor tal vez se encuentra de mal humor y comienza a tratar mal al cliente y no le importa si tú vas a comprar o no. Entonces, mis amigos de Conex en línea me prestaron su espacio, su tienda, para hacerle una pequeña broma a los clientes o a las personas que van allá a la tienda. Me prestaron nada más una hora el espacio, pero igual sacamos reacciones buenas. Y por suerte, como hay muchos equipos, ya sean cámaras, celulares, de muestra, se me hizo fácil esconder la cámara, ya que tú simplemente pones la cámara y como si fuera un equipo en venta, ya puedes grabar tranquilamente. Entonces, vamos al flow. No escucho nada cuando pongo esto de disfrute. Entre una de las víctimas que pudimos hacerle la broma, tenemos a esta pareja que están viendo acá. El personaje de nosotros no era simplemente tratar a los clientes como que no queremos venderles, sino también ofenderlos, insultarlos de las maneras más estúpidas que se nos ocurre. Quiero aclarar esto porque después ustedes nos cogen odio, hate, viendo cómo estamos tratando a las personas. Bueno, ya tú puedes saber, la pobre muchacha está como que, ok, pero si tú no me quieres atender para que me recibe y no cierre ya. Yo en su lugar, ahí mismo me voy del lugar, me voy de la tienda. Este muchacho que ustedes están viendo ahora de fondo me rompió el corazón. Bueno, mira, la verdad, no tenemos. Eso nada más es lo que tenemos ahora mismo. Pero como que está sobre ahora. Sí, también. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Ay, hombre, señores. El tipo dice, que denme un chance. Ese es el único mujer. Sí, ese es el único mujer que tenemos. Uno diciendo ya que está pasado de hora, que queremos cerrar. Él fue muy amable. Es el antibacterial, antes de ponerle un... Sí, porque no se sabe que tocó. Claro. Pero ya... ¿Pero de quién es ese trabajo? La persona no puede ser el trabajo, pero no me pueden decir. Eso es como de my gusto. Eso me lo van a decir. Eso es de my gusto. ¿Y usted se vacunó? Eso es problema. Sí, lo que pasa es que tenemos ese lado en la regla. Se habría me dijo que responderle que en verdad sí es el problema de la tienda, porque en todos los lados te piden la vacuna. Cuesta 19,000 pesos. 16,000 pesos. 19,000. ¿Ustedes supieron, verdad? No, mira nada que... Y el toque queda ya casi bien. Yo no sé en qué mundo que se abribe nadie que hablando de toque. La relación de ella fue epic. ¿Señor te va a comprar o no? Porque... Es bastante tarde. Sí. Y justamente estamos cerrando. Increíble. Llámame al gerente, por favor. Sí, por favor, le disculpa. Como te dije, no se encuentran. No podemos... ¿Pero cómo ustedes tratan así al gerente? ¿Cómo la estamos tratando? Me estás tratando mal. ¿La estamos tratando normal? Me estás tratando mal. O sea, tú no puedes tratar a la gente así. Si ustedes quieren ir, entonces vamos a ir atrás de la gente. Ustedes cierran y ya. En ese momento que ella comenzó a preguntar por el gerente, yo estaba como, bueno, voy a tener que entrar a la broma. Yo estaba atrás, escuchando todo en el cuartico donde va el gerente. Pero no pueden tratar de la gente así. Si ustedes tienen a alguien en la puerta, él estaba en la puerta, tú me recibiste. ¿Por qué no me echaste antibacterial? No pueden hacer ese trato. No pueden tratar de la gente así. Bueno, es que la verdad, por su pinta, yo pensé que se me iba a comprar. Sinceramente. Entonces nosotros... ¡Oh, my gosh! Me dicen así, mira. ¿Por qué me pinta? Sí, porque es que... ¿Eso es costoso? ¿Sabes qué es costoso? La dentadura, te la puedes quitar en cualquier momento. Eso es costoso este, así que ubica. ¿Se ve cómo ella me está atrás? Ubícate. Yo no había visto esa parte. Pero le iba a entrar a trompar, le tocó la gorra y todo. Esa muchacha estaba endemonida con Sabrina. ¡Ay, mi madre! Bueno, para agregar ya algo aparte del mal servicio, también queríamos meter como asuntos personales al trabajo y dejando afuera la ética y la profesionalidad. Uno de los vendedores que están en el video, que son aquí los chicos, la pareja, se mantuvieron como peleando delante del cliente a ver cómo reaccionaba. ¿Y tú debes hablar de mí? Sí. ¿Y tú también? ¿Por qué estamos poniendo ya? ¿Eh? ¿Estamos poniendo? ¿Y por eso no me atenden? Sí, por eso. ¿Se le está atendiendo? ¿Quién tanto la mira? ¿Por qué la mira tanto? ¿Están atendiendo? No me atendiendo porque yo hace reto. ¿Quién tú la miras? ¿Me está llamando? ¿Me está llamando? ¿Me está llamando? ¿Yo te estoy viendo? ¿Estás bien? ¿No me atendiendo? 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 ¿Te estás mirando demasiado? ¿No me atendiendo? ¿No me atendiendo? No, no me atendiendo. Déjalo que mire. ¿No me atendiendo? Por favor, te voy a pedir que te des paio. ¿Y por qué ya te lo atendiendo? Porque primero estamos cerrados. Y segundo, me estás... No, mira, él me dijo... Estás haciendo que ya disfruta más con mi novio. Él dijo que se da la fecha. No es mi problema, no es mi problema. ¿No la tiene una de esto? Trabaja aquí. Exactamente. ¿Y? ¿Cómo que ahí? Que no la puede tratar así. Exactamente. Pero yo soy la clienta. Tú eres la que tiene que tratar de una vez. Tienes razón, es la clienta. El cliente siempre tiene la razón. Aunque no la tenga muchas veces. Y en este caso, llegué yo en gerente para no darle la razón. Esta chica que está aquí, desde que llegó, ha estado tratándonos muy mal. Le disinuamos. Yo creo que yo llamé a él porque yo quiero saber... Ustedes contratan gente que me dicen que yo no tengo pinta de comprar un teléfono. ¿A quién nos decimos eso? No. ¿Tú no tienes pinta de comprar un teléfono? ¿Qué es tarde? ¿Qué es tarde? ¿Para qué me dejan entrar a la tienda entonces? Entonces yo voy a agarrar, yo voy a agarrar un teléfono. Échale el tío al final, no se sabe qué agarró. Bueno, yo creo que deben tener un personal en la puerta para echarle antibacterial. ¿Cómo va a ser? ¿Tú estás haciendo eso aquí? No, no, nadie le está haciendo eso. A mí nadie me ha hecho el tío al final en la entrada. Pero, vea, vea las cámaras. Si yo tengo pinta, ve la cámara y revisa quién dice qué. Vea las cámaras, imposible, imposible. ¿Aquí la tratamos mal? No. Nadie, nadie la tratamos mal. Ellas dos me tratamos malísimo. ¿Por qué bajamos con presura? Claro, yo fui preguntando por el hecho plus. Yo soy de altanera, entonces... Es de altanera, pero me dicen que tú estás de altanera, entonces... Realmente si tú no tienes la pista, pues le vas a comprar el celular haciendo. O sea, no sé tampoco. Yo se lo dije. Mejor déjeme quitarte la casa. Sí, porque está cogiendo polvo ahí. Sí, además estamos cerrando, acuérdate. Oye, está cogiendo polvo ahí, guarda eso, que ella no va a comprar ni mierda. Claro, yo le dije que no recibieran cliente a cada hora, ya. Es increíble. Ya, espero que por favor desaloje. Sí, claro que me voy a ir. Ustedes son de los peores. O sea, de verdad. Es más, yo no se va a quedar así porque eso es una humillación. Ustedes quieren saber. Haga lo que usted quiera. ¿Qué va a hacer usted? Mírenme la cara. ¿Qué va a hacer acá? No, pero porque ella llega como confiando en que yo le voy a llamar la atención a los empleados, lo voy a votar, pero yo soy peor que ellos. Ahora, ¿el novio mínimo es mudo o no le gusta la pelea? No sé, porque el pana a la quedó callada no defendió a su mujer. Ella fue la única que estaba peleando. Ahí yo me hubiese ido. Vamos con una solución porque tampoco quiero que se vayan molestos de cliente. No, yo te voy a ir. Ya tú vas a ver. Mañana cuando haces, vamos a tener mala noticia aquí. Porque no es posible que te hagas. No sé. Perdón. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos tratando. ¿Quién sabes quién es él? ¿Quién sabes quién soy yo? A ver, tengo un mal humor. No estoy seguro de su cara. Él ni habla. Obviamente ya no íbamos a dejar que los clientes se vayan con una mala impresión de la tienda. Y pues ya le tocó decirle que era una broma. ¿Por qué es Salom? No, pero vamos a decirle con una broma. No. ¿Será que le llamamos? Vamos a llamarlo. Venga. Venga. Llámalo. Llámalo. Dile que venga. Ni quisieran escuchar. Ustedes están viendo la broma. Ya hemos visto aquí una broma. Discúlmen. Ay, mi madre. Si conocen a esa persona, díganle que es una broma. Mi novia se está viendo a ti. Bueno, ya tú puedes ver que ni siquiera me estás mirando. Porque las patas de la mano están locas. Entonces, ¿tú estás loca ahí? ¿Por qué? ¿Tú estás loca ahí? Ay, atienda a la junior para que se vaya aquí, por favor. Sí, porque ya me quieren ir a mi casa. No sé cómo les explicaba. Si quería algún modelo en particular. ¿Cómo que se llama esto aquí? Eso no puede ser. O sea, que... ¿Qué es lo que usted va a hacer? Nada. No va a hacer absolutamente nada. Yo me imagino que en esa parte, ella quería difamar la tienda. Ah, qué bueno. ¿Va a comprar, por lo menos? Yo iba a comprar, pero cuando se trató con... Señora, pero la estamos atendiendo. Mire que estamos. Bueno, hasta me estamos sacando porque... Supongo que no sé. Yo no soy loca. Claro que no. Yo no digo que tú le estabas mirando a ella. ¿Cómo que estaba mirando? ¿Cómo que estaba mirando? Te acabo de ver, lo estaba viendo. ¿Me llamó? ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Como que no, amor. No, no te acercen conmigo. Adentro entonces, por que mirar a la hora de... Una frega. Y como yo tenía un ruido en mi tienda, yo... Mánager, el jefe, el boss... Tuve que salir a controlar la situación. Primero que nada, obviamente tuve una discusión otra vez con Carlos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esta relación de ustedes me está encojando. Hace mucho que estoy diciendo que termine esta relación. Ella que está loca. Él, él... Ella estaba bien bonita. Me trae algún problema aquí al negocio. Disculpe, joven. ¿Qué desea usted en la tienda? Yo te lo primero que debiste hacer por preguntarme a mí, que soy el cliente. Ella te va a dar la versión que ella te quiera dar. Si lo hacen, no me meten los problemas, porque tampoco los tíos son iguales. Si ven aquí a mi tienda a comprar, tienen que respetarla a mí. Oye, yo hablé con actitud ahí, ustedes me excusan. Exactamente. ¿En qué momento tiene falta de respeto a alguien de ustedes? Señora, le acabo de faltar el consejo a mi jefe. Ajá, ¿con qué? Dígame con qué le falta el consejo. Diciéndole que usted se tiene que dirigir a mi... Mi jefe se dirige como quiera. No, no, ya no. ¿Por qué ustedes decidieron ir a una tienda? Yo vine a una tienda. ¿Tú tienes que decir? Bueno, algo de la gente no se piensa que está molesto. Yo soy la tienda va a comprar a su tienda. ¿Tú sabes qué? Entonces, en ningún momento se falta de respeto a ti. No vayan a terminar. Por favor. Pero... Entonces, ¿quién es que le falta el respeto de ellos? No, no, no. No, no. De falta de ética profesional. Por lo menos, ella acabó. No, 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 no. Señora, prefírense en la cara del vendedor. No aguanta la risa. Tuve que voltearse. El día de trabajo ya aquí, si tiene que tu tienda. Déjame escuchar a la joven. Diga, por favor. Yo creo que no tengo que hacer más nada. Tú también sabes lo que está pasando. ¿Tú sabes que estaba con esa actitud y que estaba hablando mal? No, o sea, ella me está hablando... Ella me es incluso la que me fuera de la tienda. Porque es chico que es genial. Los ceros tan fuertes. Tengo un chance aquí. Una pregunta. ¿Tú estás haciendo chiquito? O algo así. El que él se fijó en ti. Claro. Sí. Claro. Una pregunta. Una pregunta. ¿Aquí hay ética para saber cómo vestir? O sea, aquí hay un protector por lo mirar. Tienes que venir a ti. No, aquí no tengo un poco codo, pero en verdad tú me dices como usted. Por respeto, por lo que. ¿Puedes seguir mirando? Esa pelda está aquí corta porque ya son provocativas. ¿Estás mirando? ¿Qué pasa? Hasta aquí me está distrayendo. Yo no puedo hacer esto bien. No me puedo hacer esto. ¿Y tú me vas a mandar por eso? Sí, no. Yo quisiera que te pongas. ¿Tú me vas a mandar porque yo me voy a comprar? ¿Yo puedo venir afuera? ¿Qué? No, porque afuera no puedo venir. Si tú vienes tú avísame para yo venir este día. ¿Me vas a avisar? Si tú vienes tú avísame para yo venir este día. ¿Me vas a avisar? ¿Qué está pasando ahora? No, 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 no. Mira. 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 Esto tenía que ser porque es lógico. Tenía que ser. Sí. No, 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 no. Mire, de verdad. O sea. Le vamos a hacer esto. Le vamos a hacer esto el día de hoy por las molestas que le estamos provocando. Muchísimas gracias. Diga, Jackie, lo voy a tratar con todas las atenciones. ¿Quieres agüita, cafecito? ¿Quieres algo? Yo no quiero nada. No. Ahora vamos con el chico ya. El tierno, el tierno. No puede ser. Siempre hay uno con el chico. No, no, tranquilo. Siempre lo hacen. Te odio. Pampeña, ¿qué pasó? Ella siempre anda en una baña como un show, carajo. No, pero no te... Pero, Carlos. Tú me la puedes tratar así. Ella la anda siempre con esa baña. Yo no quiero. Ay, Dios mío. Ay, hombre. Ay, hombre. De verdad que mira, aquí ninguno sirve. Ninguno. Oye, la pesadosa como nosotros. Pero yo no sirve. Ay, Dios mío. Pobrecita, mi amigo. Son unos tremendos actores los muchachos. Estás viendo el producto él. Ay, pero es que eso es lo que tenemos. O sea, entonces mira la verdad que es. Y tú me vas a poner a mí a buscarte otro. No, no me vas a sacar el perro porque no es mío. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me estoy pasando. Eso es lo único que tenemos disponible. No sé si te interesa o no, pero... O sea, ya habría la vacía de estar venido. Sí. Sí, pero... Bueno, está bien. Vamos a hacer un poquito las cosas. ¿Sabes qué? Lo puedes mostrar o tal. No, 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 no. No se puede... No se puede... No se puede... Imagínate, o sea... ¿Cómo te amo esta? ¿Puedes decir nada? ¿Qué pasó hasta ahora? Bueno, esta gente ya aquí... ¿Casi que ya se ron? Sí. Sí, es que ya le dije al señor. Entonces ya queremos salir de él porque... ¿Pero tú vas a comprar? Sí, quiero comprar, pero... Quiero saber... ¿Pero tienes el dinero? Oye, entonces aquí andamos rápido. ¿Tú compras o... O no sé... Me la vas a abrir. Si no vas a comprar nosotros, que hay muchos productos, por favor, porque... Sabes que estamos en vaina de COVID. Échale alcohol a eso, por favor. No, mira. O sea, ya le hemos dicho... ¿Cómo tú me vas a decir así? ¿Tú no sabes si me pongo el dinero para comprar? Es que tú, por ese... Es que se nota. Mira, mira el motor. No tiene mucho. Güey, güey, señores. Eso es dentro del papel, ¿eh? Guau. Pero aquí... Qué servicio. Mire, y sobre lo que te caíste... No es personal, bro. ¿Tú sabes? No, tranquilo. Si me siento un poco discriminado, porque como van a jugar a personas que... Obviamente porque... Te estoy pidiendo y con un casco. O sea, me está diciendo que no tengo dinero por comer mi bebé. No, dinero, no. Pero que la atención me las está haciendo perder, ¿sabes? Porque tenemos ya rato aquí, y tú dices que quieres hacer un buen regalo, y se nota que no vas a comprar nada. Pero eso tú no sabes. Si yo tengo 30 pesos por eso. El que quiere, compra pago, mi hermano. . . . . . . . No, no, no. ¿Cómo está con un celular? No, no. Me gustaría quitar la censura. Ya, pero... Toma el celular, marido, porque me llame... El pan estaba llorando así. Se veía la cara toda brillosa. No, pero si yo me sentí mal. No, 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 no. Un celular, no sé si... Llévate tu celular. Llévate tu celular. ¿Cómo crees yo? ¿Qué es eso? Llévate eso para tu casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya está el muerto de risa. ¿Quién no se ríe? Te di en un celular. Es linda lo que es. No, pero no se pasen así. No, tranquilo, no, tranquilo. Al final se rió, la pasó bien. No quiso que lo publicáramos, por eso lo censuramos. Y bueno, esa fue la bromita. Espero que les haya gustado. Un consejo para todas mis personas que trabajen en una tienda. Meta mano, no importa lo que te pase. Se trata siempre de tratar a los clientes bien. Si ustedes trabajan en una tienda, comenten ahí abajo. Ya denle like a este video que yo sé que a ustedes les gustó. Suscríbanse si primera vez que ven un video en este canal. Síganme en Instagram que te estoy subiendo contenido bien bacano, chulo, chévere. Comenten ahí abajo. Me gusta hacerle comentario así. Igual vamos a hacer esto mismo en stream. Vamos a editar videos en vivo a través de Twitch. Pueden seguirme en Twitch. Recuerden pasarse por el canal de juego también. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.